Anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la Dirección Nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el Partido Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien de México. Por ello, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila. Bienvenidos amigos de Pregoneros 4T Noticias, lo que faltaba, dice el teacher Joaquín López Dóriga y es que hoy está celebrando la cuarta transformación debido a que el PT declina en favor de Morena en el estado de Coahuila. Esto lo dieron a conocer unas horas antes donde anunciaron que precisamente a la una de la tarde darían a conocer un comunicado, darían una conferencia de prensa para dar un anuncio importante, el cual se termina por confirmar esta situación de que Ricardo Mejía lo queda solo, queda completamente solo y PT se une al Partido Verde y Morena para ganar la candidatura, la gubernatura de Coahuila. Así que el dirigente nacional del PT dio en este anuncio junto con la dirigencia de Morena, Citlaly Hernández, Mario Delgado, que siempre lo siguen acusando de eliminar a Mejía e imponer a Guadiana, aunque sin ninguna prueba de lo que están hablando. Y lo que sí sale a relucir es básicamente que lo que apoyan realmente es una traición, un proyecto particular, un proyecto personal, no un movimiento como es lo que se necesita para seguir y consolidando la cuarta transformación. Vamos a escuchar el anuncio que dio el dirigente del PT hace apenas unas horas. Quiero leer un comunicado del Partido del Trabajo. El PT se pronuncia por la unidad y garantizar la alianza, juntos haremos historia en 2024. Reiteramos nuestro apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y su llamado a la unidad. A lo largo de su historia, el PT, el Partido del Trabajo, ha trabajado en favor de las y los mexicanos. Particularmente de los sectores más humildes, por lo que estamos convencidos que hoy más que nunca se requiere conjugar esfuerzos para continuar el cambio profundo iniciado en el 2018 con el triunfo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y con ello transitar necesariamente por la unidad de las fuerzas de izquierda en cada rincón del país. Nuestra lealtad al proyecto de transformación encabezado por nuestro presidente es incuestionable y está firme sin regateos. El PT se pronunció por ir juntos en el 2018 y ahora con claridad y contundencia nos pronunciamos por ir en la alianza, juntos haremos historia para el 2024. En referencia a la elección que habrá de desarrollarse este 4 de junio en Coahuila, anunciamos que la Dirección Nacional del Partido del Trabajo acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad y consolidación de la cuarta transformación en 2024. El posicionamiento nuestro, por lo avanzado del proceso electoral, no tiene efectos legales. Las boletas ya están impresas. El nombre y fotografía del candidato Ricardo Mejía Verdeja ya están en ellas. Ricardo Mejía está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila este 4 de junio. Lo anterior, de acuerdo con la legislación electoral del Estado, los plazos legales para sustituir a un candidato ya concluyeron. Lo señala así el artículo 150 del código en la materia. Anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Haremos Historia en Oaxaca, la Dirección Nacional de nuestro partido, repetiré, anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la Dirección Nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el partido Morena y el partido Verde Ecologista por el bien de México. Por ello, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila. El Partido del Trabajo, como hace más de 23 años, tomó la determinación de seguir apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el término de su gestión. Hacemos público nuestro compromiso para atender el llamado a la unidad que hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y así garantizar la coalición Juntos Haremos Historia en el 2024. En el PT, ponderamos la unidad y el interés de la nación. Por ello, nuestra tarea es seguir trabajando por el pueblo de México. Fortaleceremos para el 2024 y con ello conquistar el respaldo de las y los mexicanos, repitiendo el triunfo en la presidencia de la República y en el Congreso de la Unión para continuar las políticas sociales y económicas que han permitido avanzar en la transformación de México. Reitero, el PT se pronuncia por la unidad y garantizar la alianza Juntos Haremos Historia en 2024. Es el comunicado que damos a conocer a los medios de comunicación. Pues esto ya empieza a hacer que tiemble Manolo Jiménez en Coahuila porque ya tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo se deslindan de sus candidatos y se unen a Morena para tratar de sacar al PRI de Coahuila. Y pues ahora, pues obviamente hay muchos simpatizantes y pues obviamente los simpatizantes de Ricardo Mejía están que arden de coraje ante este anuncio y pues como dice aquí esta usuaria, lágrimas verdejas en 3-2-1 y atacarán a AMLO fuera máscaras. Y sí, se cumplió lo que dijo y de enseguida salió Ricardo Mejía a lanzarse contra el gobierno y contra Morena en este anuncio que en este anuncio va con todo contra el candidato de la corrupción Manolo Jiménez y el candidato de la imposición Armando Guadiana. El tigre es el candidato del pueblo libre y valiente de Coahuila. Todos a votar este 4 de junio. Como les dije, en otros, como les he dicho este Ricardo Mejía ni siquiera ha podido superar a Armando Guadiana en las encuestas y a pesar de que se deslindan a cuatro días de las elecciones el partido verde y el partido del trabajo pues yo creo que lo que buscaron fue medirse ante Morena y al ver que no podí que no iban a poder y que al contrario iban a romper una alianza y se iba a quedar el PRI en Coahuila decidieron ahora sí dejar a este traidor dejar a este traidor para unirse a Morena así así que vamos a escuchar cómo fue que atacó ahora a Ricardo Mejía a Mario Delgado a todo a Morena al gobierno y a Armando Guadiana Amigas y amigos coahuilenses El Tigre está más firme que nunca con tu apoyo me he convertido en un candidato ciudadano en un candidato del pueblo de Coahuila frente a la corrupción de Manolo Jiménez y la imposición vergonzante de Armando Guadiana Ricardo Mejía El Tigre es tu candidato el candidato de los coahuilenses valientes de las mujeres y los hombres que queremos acabar con la corrupción y recuperar la grandeza de Coahuila Mario Delgado y la cúpula corrupta de la nomenclatura de Morena y también el PRI a través del gobierno del Estado Miguel Riquelme Manolo Jiménez han estado sembrando rumores de desinformación también te quiero decir que las presiones están muy fuertes porque quisieran someternos a los coahuilenses quisieran imponernos a los coahuilenses y por esa razón han estado metiéndonos además en el juego de la sucesión presidencial del 24 cuando lo único que queremos es recuperar nuestro Estado de Coahuila por eso te digo pase lo que pase el Tigre sigue firme yo voy a estar en la boleta electoral tú vas a votar en la boleta por el Tigre por Ricardo Mejía el Tigre que estará en el casillero del PT del Partido del Trabajo los candidatos una vez registrados y habiendo sido aprobadas las candidaturas tenemos todos nuestros derechos que nadie te confunda el voto por el Tigre es un voto válido y si hay votos mayoritarios en las urnas voy a ser tu próximo gobernador por esa razón te invito a que ahora con más fuerza con más determinación sacando la garra y el orgullo coahuilense invitemos a todas y a todos sin importar colores de partido a todos los coahuilenses que rechazan la corrupción y la imposición a votar por el candidato del pueblo Ricardo el Tigre Mejía todos a votar que nadie te quiera confundir el Tigre sigue firme la candidatura es nuestra y vamos a ganar pues bueno Ricardo Mejía es cierto que va a aparecer en las boletas obviamente con el logo del PT porque pues ya están impresas las boletas no las van a cambiar a tan solo unos días pero lo que sí lo que sí el voto que quieran realizar tiene que ser específicamente para Morena tanto los del partido verde porque tanto Lenin Pérez como Ricardo Mejía no han decidido no renunciar pero quieren ustedes conocer quién es Ricardo Mejía este video muestra precisamente lo traidor que es este señor al presidente al pueblo a la 4T a Morena y a todos los aliados que conforman la 4ta transformación ¿por qué? porque no le interesa el pueblo esos que apoyan a Ricardo Mejía simplemente vean este video y ustedes verán a quién realmente están apoyando Ricardo Mejía Verdeja ¿tú por qué virtudes políticas apoyaste en 2018 a Ricardo Anaya? a ver yo no yo no apoye a él sí Ricardo tengo a la vista una portada del sur el diario de Guerrero del jueves 21 de junio de 2018 donde estás acompañando a Ricardo Anaya en un cierre de campaña está Ricardo Anaya está Beatriz Mojica y ahora estás con una cachucha a ver pero cuando estabas con la coalición con López Obrador si eras obradorista cuando estás con la coalición con Anaya no eres anayista no fui anayista nunca lo combatí incluso todos los Ricardos ganan fue anecdótico pero ahí están los hechos pero ahí está mi historia pero anecdótico o sea tú querías que ganara Ricardo Anaya yo quería que ganara López Obrador apoyar a quien sin duda va a ser nuestro candidato que es Ricardo Anaya ¿por qué estuvo en 2018 contra López Obrador? ¿por qué ese pero si estabas en la coalición digo francamente me resulta muy extraño que me digas que no tú participaste en el cierre de campaña de Ricardo Anaya dijiste en una ocasión que su discurso ante los banqueros en Acapulco había sido el mejor y le dijiste todos los Ricardos ganan pues estabas en contra de la presidencia no estaba en contra de la presidencia luego tú te fuiste a Guerrero a hacer carrera política a Guerrero estaba siendo candidato y pidiendo el voto en Acapulco en el 2018 no pudo participar en la ni en la revocación de mandato por no tener creencia el director de Coahuila ¿hay algún otro tema? es el mismo es el único Ricardo quiero también saludar a un gran amigo al que yo conocí como diputado federal a un hombre verdaderamente valiente comprometido con las causas un hombre trabajador entrón y preparado Norman Perr dice me llama la atención como pudo el analista Ricardo Mejía engañar a tantos incautos en Coahuila ese sujeto no merece ni un solo voto la realidad es que cuando se entiende la cuarta transformación entiendes que no puede no hay cabida a traiciones y que esto que pasó con Ricardo Mejía que bueno que sucedió en este momento y no cuando fuera la elección a candidato presidencial porque ahí si estaríamos en serios problemas esto demuestra que hay capacidad de reacción aunque un poco tardía por parte del partido verde y el PT pero al final recapacitaron sobre la continuidad que merece esta alianza por el bien de todos los mexicanos y les leo esta última opinión de Maltus Gamba cualquiera que haya apostado por Ricardo Mejía pensando que la traición de Verdeja se iba a quedar así no saben leer bien el proyecto de transformación que impulsa López Obrador y millones de mexicanos siempre fue ambición personal y al final el traidor va solo esa es la esa es la verdad así que amigos de Pregoneros les agradezco infinitamente su compañía en esta videoinformación los invito a suscribirse a Pregoneros 4T Noticias y también los invito a nuestros canales alternos vecino político y Politiquero Noticias donde subimos también contenido de la política de nuestro país si el video les gustó apóyennos con su like ayúdennos viralizando estos videos y escriban sus comentarios nos vemos en un próximo video es cuanto un próximo